Hoy también late mi corazón, hace sol y me siento bien Me estiro como un gato, un suave viento me acaricia Me quito los zapatos, me tomo una cervecita Hoy no tengo nada que temer, todo va bien a mi alrededor Es un día cualquiera, no había nada planeado Hemos montado esta fiesta, estáis todos invitados Echaremos las penas a volar Fumaremos pétalos de flor Con la luz de las estrellas, alumbrando nuestros pasos Abriremos más botellas y chocaremos los vasos Tocaremos la mejor canción No nos pararemos a pensar En lo que pudo haber sido, si no hubiéramos cruzado No nos ha llevado el río, pero estamos avisados No te apures si sientes dolor Soplaré y te lo curaré Lo he aprendido de pequeño Y a mí nunca me ha fallado Todo tiene algún remedio Si te quedas a mi lado Ya no queda tiempo que perder Tal vez nunca estaremos mejor Con un poquito de arte, todo es menos complicado Y es que todo está en el aire Tú también estás flotando No te apures si mal Gracias.